Hola amigos, hoy os venimos con otra receta, como siempre, muy sencilla, porque yo siempre os pongo las cosas sencillas, para que las hagáis y luego no lo digáis. Vamos a hacer con el ajo puerro, que venimos del huerto a cocina, y unos huevos, vamos a hacer una torretilla de ajo puerro. ¿Qué os parece? No lo digáis, solo dos ingredientes, es muy sencillo. Vamos a lavarlos, cortar las melenas, picar y preparar. En seguida, todo esto en salida. Ahora, vamos, venga. Vamos, vamos, venga. Y ahora, lo picamos, menudo, bueno, en chiquitín. Así, yo lo parto a la mitad, a la otra mitad, y así me va quedando. Mirad, con los dedos, estamos llegando a la zona. ¡Ay! Un dedo. ¿Ves? Así, un pequeñín. Así. A la mitad. Y yo hago a la otra así. A la mitad. Para que no quede el ajo puerro muy grande. Y así ya se puede comer grandes y pequeños. que no quede el ajo puerro muy grande. Y así, pasándolo bien, queda muy disimulado. ¿Sí? Y es como si fuera una patatina, pero de ajo puerro. Y así, pasándolo bien, queda muy disimulado. ¿Sí? Y así, pasándolo bien, queda muy disimulado. ¿Sí? Y así, pasándolo bien. Bueno, salimos aquí cortando. Es muy entretenido. ¿Sí? Y así, pasándolo bien, queda muy driven. Bueno, salimos aquí cortando. Y así, pasándolo bien. So... Y así, pasándolo bien, queda muyрахada en laグáVIDA para cerrar otra Y ahora vamos a pasar el ajo puerro, echamos aceite, vamos a que caliente un poco, para pasar bien el ajo puerro. Lo vamos a hacer cuando vamos a hacer esto, vamos a meter el ajo. ahora vamos a echar un poquitín de sal un poquitín, eh para que haya un poco de sabor y ya y ahora que tal, tenemos ya pochadina pochadina, pochadina, porque es un ajo pos pues entonces vamos a echar algo que podéis directamente un huevo aquí o para allá, el ajo pos, bueno, eh vale, bueno entonces y echamos el ajo, que es el huevo ahí va, todo para allá y aquí la tenemos, sencilla, no me digáis que no es sencillo en un momento, además, en un momento lo hicimos bueno, pues nada, habrá que probarla eh, vamos a ver como quedó super, super jugosa mmm, que rica espectacular, increíble como se nota el sabor del ajo puerro pues ya me contaréis quiero que lo hacéis y que lo probéis y que lo importante que cultiveis vuestro ajo puerro ¿no? para eso estamos pues ahora venga, que yo me voy a poner a cenar uuuh, puerro tortillina ¡Gracias!